La puerta cerrada, la pantalla apagada Los sonidos de lejos y mirarse al espejo Cada cosa se declaró triste Andar en la playa, otra estrella que estalla Buscar algo en el cielo, obligado desvelo Todo se nacionalizó Triste Tu ausencia todo lo editó Cámara lenta, vida en blanco y negro Te pienso como una explosión Camino y siento que me desintegro Recuerdas Tú y yo El cine Nuestra canción Recuerdas Recuerdas Aquel café Lo bien que un día nos fue Recuerdas Reír así A fondo Sin resistir Recuerdas Los días de sol Oh ya se te olvidó Mi amor Tu ausencia todo lo editó Cámara lenta, vida en blanco y negro Te pienso Te pienso como una explosión Camino y siento que me desintegro Recuerdas 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 Tú y yo El cine Nuestra canción Recuerdas Recuerdas Aquel café Lo bien que un día nos fue Recuerdas Reír así A fondo Sin resistir Recuerdas Recuerdas Busteaste Sol O ya se te olvidó Mi amor ¡Gracias por ver! ¿Recuerdas los días de sol o ya se te olvidó mi amor? ¡Gracias por ver!